Uy... Chicos, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo muy especial Por eso he querido cambiar de cámara Que sabéis que suelo grabar con la otra cámara Y sabéis que esta cámara la uso para vídeos muy especiales Vale, se los voy a pedir una cosa ¿Vale? Y es que lleguéis hasta el final del vídeo Hasta el último segundo, es muy importante Y me gustaría hacer el vídeo del tirón Sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de edición Así, para que me sintáis de cerca La historia, todo ¿Vale? Venga, empiezo La historia que voy a contaros, es una historia que no conocéis ¿Vale? Y es la historia de mis padres Mi padre Que era un hombre extranjero Vino aquí al país Por temas de su empresa, por temas del trabajo Mi madre era todo lo contrario Era una mujer que nunca había viajado Una chica que no había salido nunca más allá de cuatro calles de su casa Y a pesar de sus diferencias Cuando se conocieron, se enamoraron Pocos meses después de enamorarse De conocerse Decidieron casarse Sí, muy pronto Y eso la familia de mi madre No lo apoyó No lo entendía Ellos aún así, enamorados Decidieron hacerlo en secreto En su casa ¿Pero qué pasó? Que tiempo después La familia de mi madre Se enteró Obviamente Dejaron de hablarle No le apoyaron Fue muy, muy duro para ella Encima Mi padre tuvo que volverse a su país Por temas de su empresa Y estuvo cuatro años Desaparecido Cuatro años Sin ni siquiera saber de mi existencia Para mi madre fue muy duro O sea, estuvo totalmente sola Solo tuvo el apoyo de mi tía Que le ayudaba con el tema de la comida Porque mi madre no tenía ni para mantenerse ella Ni para mantenerme a mí O sea, fue muy duro Muy duro Y tiempo después Cuatro años exactamente Recibimos una carta En casa De mi padre Sí En la carta nos decía Que iba a volver Aquí Pero no iba a volver por mi madre Ni tampoco iba a volver por mí Porque no sabía ni de mi existencia Iba a volver por temas suyos De la empresa Bueno Mi madre, tonta aún así Decidió gastarse sus pocos ahorros Para redecorar la casa Para arreglarlo todo Y que cuando mi padre viniese Que estuviese todo bien Encima Para colmo El día que llegó al aeropuerto Quería que fuésemos a recogerle Sí Cuando llegamos al aeropuerto Nos llevamos una gran sorpresa Al ver a mi padre Acompañado de una mujer Una mujer que llevaba un anillo Los dos llevaban un anillo Mi madre entonces entró en En depresión Y me dijo Acompañado de una mujer Acompañado de una mujer